Tengo un problema adicional con las vacunas. El New York Times hizo hace poco una larga nota acerca del problema de que los mosquitos están ganando la pelea. Bueno, ganar la pelea contra la malaria implica ganar la pelea contra los mosquitos. Contra los mosquitos que transmiten la malaria, lo mismo pasa con otras enfermedades como el dengue. O no me acuerdo cuál es la otra. La fiebre, el chukungaya, perdón. Entonces, el problema es que el animal más mortífero para el ser humano es el mosquito. La cantidad de niños, sobre todo, que mueren de malaria el año es brutal y para abordarlos se han utilizado muchos sistemas, se han creado muchos sistemas, pero se ha paliado el problema, pero sigue siendo fundamental. Lo que más mata gente en el mundo es la malaria, sobre todo niños. Y hace unos 10 años se parecía que se había ganado la batalla contra el mosquito. El problema es evitar que los mosquitos se reproduzcan. Para esto el DDT era buenísimo y se debería seguir usando, pero a raíz de la prohibición del DDT se dejó de usar y esto empeoró la malaria. Porque la gente prohíbe las cosas a lo estúpido y en vez de decir no, el DDT no se puede usar rociándoselo en la cabeza a los bebés porque les puede hacer daño o no se puede lanzar al medio ambiente irrestrictamente porque le hace daño a los pajaritos, que era lo que pasaba. Se prohibió del todo y entonces no se podía utilizar en las zonas de agua estancada donde se reproducen los mosquitos. Las larvas de mosquitos viven en esas aguas estancadas hasta que eclosionan. Los insecticidas se han vuelto menos efectivos y esto es normal, esto es parte de una lucha, es una guerra armamentística que tienen todos los animales, depredadores y presas. Tienen esta guerra armamentística, nosotros cuando decimos nos están dejando de funcionar los antibióticos es porque tenemos una carrera armamentística en contra de las infecciones. Hemos generado cada vez mejores antibióticos y ellos van evolucionando o van seleccionándose las cepas de bacterias más resistentes a esos antibióticos y al cabo la especie como tal va evolucionando para ser más resistente a los antibióticos. Y tenemos que encontrar nuevos antibióticos, no basta llorar y tenemos que dejar de usarlos a lo estúpido como en algunas ocasiones se hace. Desde 2015, que era su punto más bajo, han aumentado las muertes por malaria y el cambio climático está ayudando a que los mosquitos se reproduzcan mucho más y está hablando también aquí del dengue y del chikungunya, que era el que no recordaba yo. Y están apareciendo tanto la malaria como el dengue y el chikungunya en lugares donde antes no estaban porque eran lugares tropicales, antes estaban, se concentraban en zonas tropicales y ahora están en lugares que ya no son tropicales, pero que empiezan a tener temperaturas como aquí, que tenemos 24 grados el 12 de octubre y que es absurdo porque a esta hora ya andábamos todos en ropa de medio tiempo, ropa de otoño y no solo es culpa del cambio climático sino que está colaborando el niño, pero esa es otra historia. La malaria, pues, es el gran asesino y tenemos que encontrar la forma de luchar en contra de los mosquitos. Una de las formas de luchar también contra la malaria son las vacunas. Independientemente de lo que se puede hacer en contra de los mosquitos, las mosquiteras que se utilizan para que los niños no sean mordidos, etcétera, formas de impedir que las larvas se reproduzcan, hay ya una vacuna en contra de la malaria. ¿Por qué no es? ¿Por qué podía haber vacunas muy fácilmente para otras cosas y no contra la malaria? Porque la malaria es un parásito, un plasmodio, no es una bacteria, no es un virus y por lo tanto no se combate igual que una bacteria o un virus, que se combate más fácilmente, sobre todo los virus, con vacunas. Con vacunas. Se ha desarrollado finalmente una vacuna contra la malaria y viene otra. El problema de esto son los antivacunas. Si seguimos dando el espacio en los medios, en la credibilidad, en los grupos políticos a los antivacunas, estamos impidiendo que la lucha contra la malaria salve millones de vidas de niños. Esto no es ninguna broma. Se han dedicado esfuerzos ingentes. Más allá de las conspiraciones en las que creen algunos, hay numerosísimas personas que con toda la buena voluntad están luchando para derrotar a la malaria, que están buscando la forma de parar a los mosquitos en las distintas etapas de su desarrollo o de parar a la malaria cuando ya ha entrado en el torrente sanguíneo de una persona, sobre todo, insisto, de un niño. Hay gente que pone millones de dólares, países enteros que ponen grandes sumas en la lucha contra la malaria. Esto no es una broma ni es un negocio de la industria farmacéutica, como presentan todo lo bueno, los que están acostumbrados a verlo todo como malo. La lucha en contra de la malaria necesita que acallemos a los antivacunas, que se les ponga un coto, que se demuestre que es muy fácil, que mienten y se equivocan, y que esto se difunda tanto como se difunden las patrañas de los antivacunas. Y ese sí también nuevamente es trabajo de todos y cada uno de nosotros y de todos y cada uno de ustedes. Porque yo y todos los divulgadores científicos no lo podemos hacer porque además no podemos llegar a esos públicos. Yo he hablado mucho de que tenemos un problema al tratar de alcanzar nuevos públicos. No contamos quizás las historias como debemos. ¿Acaso necesito que algunos jóvenes divulgadores hagan trap? No sé. A mí no me gusta el trap, pero bueno, si eso llega a la gente, llega. Que Taylor Swift se declare pro vacunas. Cuando dijo que había que registrarse para votar, hubo una cantidad de jóvenes que se registraron para votar en los Estados Unidos, como nunca. Que la gente que tiene cierta ascendencia en la credibilidad pública, asuma posiciones a favor de la ciencia, el conocimiento y la decencia y el uso de nuestro conocimiento para abordar la realidad como lo hacemos con las vacunas. Si no lo hacemos, si no lo hacen ustedes, en este momento somos 271 personas. Si no lo hacen ustedes, están abriendo la puerta a que de verdad, de verdad, cada vez menos gente se vacune, cada vez menos niños se vacunen. Lo cual puede ser muy grave y mortal en ciertos porcentajes en el mundo, digamos, más desarrollado científicamente, pero que en lugares como África, como la India, como los lugares donde la malaria sigue siendo endémica, sea una verdadera masacre de niños. Hagan, decíamos con José Andrés, que uno tiene que hacer lo que puede dentro de las limitaciones de lo que sabe y hacer y de lo que puede hacer y del medio en el que se rodea. Si tienes una antivacuna cerca y no lo estás enfrentando, estás siendo cómplice de una masacre. Y no lo puedo decir más fácil, no lo puedo decir más suavemente porque así es. ¡Gracias!